Hola, ¿qué tal? Este es Síntesis Hidalgo y la información más importante de este lunes 21 de enero del 2013. Arranca el programa de atención médica contra accidentes para escolares. Alcaldes hidalguenses están obligados a rendir buenas cuentas, señaló Fernando Moctezuma. Empresarios mexicanos y legisladores comienzan a tener reuniones para invertir en Pemex. El sistema de Fidalgo, en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado, puso en marcha el programa atención médica contra accidentes para escolares, con el cual se atenderán a los niños de 28 municipios y tendrá un costo para los padres de familia de 100 pesos anuales. El sistema de Fidalgo, en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado, puso en marcha el programa de atención médica contra accidentes para escolares en 28 municipios del Estado, con un costo de 100 pesos al año para padres y madres de familia. En un evento realizado en la Escuela Primaria Pública Plan de Guadalupe, autoridades estatales explicaron que este nuevo programa tiene como fin ofrecer a los alumnos inscritos en el sistema educativo un seguro contra accidentes por 100 pesos al año, con el que podrán acceder a servicios del Hospital del Niño DIF. Al respecto, la presidenta del patronato del DIF, Guadalupe Romero, comentó que este programa tendrá en un inicio cobertura en 28 municipios, con una matrícula de cerca de 271 mil alumnos, y conforme transcurre el año, serán incrementando otras escuelas hasta la cobertura total del Estado. Ahorita estamos arrancando con 28 municipios, de los cuales la matrícula escolar es de 271 mil aproximadamente, y bueno, de esta manera es como sabemos, por eso el trabajo coordinado con la Secretaría de Educación Pública, el apoyo fundamental de los maestros del Sindicato de la Sección 15, para poder realizar esto, si no, no lo pudiéramos hacer, también, bueno, se ha sumado de manera extraordinaria también la Secretaría de Salud del Estado. El programa podrá dotar de servicios médicos, desde consulta médica hasta tomografías, para accidentes fuera y dentro de la escuela, ya que según datos de la misma Secretaría de Educación Pública, la incidencia de accidentes en las escuelas es del 15%, con problemas como fracturas, esguinces, entre otros. Con información de Taña Monroy, Imágenes de Flor Martínez, Síntesis Hidalgo. Debido a que sus administraciones son más largas, los actuales presidentes municipales están obligados a brindar buenos resultados a la población, especialmente en temas financieros. Así lo destacó el secretario de Gobierno del Estado, Fernando Moctezuma Pérez. No pueden darse el lujo los presidentes actuales de no tener una estrategia planeada, no pueden ser omisos en relación con lo que será el proyecto de inversión, porque conocen con claridad sus presupuestos y sus limitaciones, por lo que tendrán que ver con claridad hasta dónde son sus alcances en desarrollo social, en educación, en infraestructura y particularmente en la atención directamente a la ciudadanía. Empresarios nacionales interesados en invertir en petróleos mexicanos ya comenzaron a sostener reuniones con diputados federales para tratar este asunto. Empresarios nacionales interesados en invertir en petróleos mexicanos han comenzado a sostener reuniones con legisladores, a los que exponen su postura de manera clara. Están dispuestos a invertir en esta empresa, la número uno en el país, pero siempre y cuando ésta sea administrada con prácticas internacionales que aseguren la rentabilidad. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex en Hidalgo, Javier Vázquez Coria, puntualizó que desde el gobierno de Ernesto Cedillo han sido llevadas al Congreso de la Unión propuestas de reforma que permitan la inversión privada en Pemex. Primero las frenó el PAN, luego las frenó el PRI y se le ha dado un manejo más político que económico, aseguró Vázquez Coria. Sin embargo, al parecer la administración del presidente Enrique Peña Nieto sí posibilitará la reforma hacendaria y energética que modifiquen la normatividad que rige a Pemex. Con información de Dolores Michel para Sintesis Hidalgo, Flor Martínez. Eso es todo por hoy, le agradezco por habernos acompañado y lo invito a seguirnos a través de las redes sociales y mediante la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Jorge Vargas y esto fue el resumen informativo de Sintesis Hidalgo.